Cuando estábamos dando inicio al programa, nos viene a visitar Carlos Meaudi, un reconocido periodista de la ciudad de Santa Fe, que ha sido declarado ciudadano ilustre y en este momento tenemos el agrado de presentarlo en Retratos Urbanos. Hola Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a vos y la verdad es que bien merecido este reconocimiento por una amplia trayectoria y sobre todo también por tus valores humanos. Mirá, en realidad a mí me sorprendió esto, yo no lo sabía, no me lo imaginaba. Es más, hubo una especie de complot ahí porque habitualmente siempre me mandan todas las actividades del Consejo en un parte de prensa por semana y se estaba debatiendo en el recinto todo el tema alcoholemia. Y yo digo, pero ¿cómo con un tema tan importante de la ciudad no me mandan un parte de prensa diciendo la actividad que iba a haber en el Consejo? Y bueno, en el medio del debate hubo un pedido de cuarto intermedio y me sorprendieron con un tema de que empezaron a hablar de mí, a recorrer mi vida profesional y bueno, y después ya llegó el momento del reconocimiento. No me sorprendieron, la verdad que me sorprendieron. Es muy lindo, una caricia al alma y lo más importante también, un ejemplo a seguir con tantos años de trayectoria y poder hacer de lo que uno ama un modo de vida y siempre estar vigente y la responsabilidad que esto implica. Yo digo siempre una cosa, ¿no? En esta profesión, probablemente a mí me tocó la bendición de trabajar en algo que toda la vida me apasionó, me gustó. Es decir, sí, todos trabajamos porque tenemos una necesidad económica, porque hay que traer un peso a casa, porque todos lo necesitamos para vivir, pero hay mucha gente que tiene que trabajar en cosas que no les gusta, que no son agradables, que lo hacen por obligación, por una necesidad imperiosa. Hay personas que tienen que salir todos los días a vender alfajores, empanadas, porque si no venden los alfajores, las empanadas o los pastelitos, no comen. Y bueno, y la obligación es con lluvia, es con calor, es con frío, es con días de viento, a la mañana, a la tarde, a la noche, en distintos lugares. Y bueno, y nosotros tenemos la bendición de trabajar en algo que nos gusta, lo hacemos con un placer impresionante. Yo siempre digo que cada día que me levanto para ir a trabajar, es como el primer día de trabajo. Exacto. Voy con las mismas ganas. Esa es la emoción que uno tiene en este trabajo. Voy con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con la misma fuerza, hasta donde me da mi salud, que obviamente el organismo va cambiando con los años, le pongo todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la potencia que tengo. Y bueno, me gusta, me gusta mucho todo lo que hago y eso es un poco una bendición. Poder trabajar en algo que te gusta no es lo habitual y no mucha gente tiene esa suerte. Bueno, y buenísimo también es que próximamente vamos a hacer esas asociaciones, entre los colegas y vamos a poder nuclearnos, poder tener esa entidad, digamos ese acompañamiento que nos daría poder formular un grupo en donde podamos intercambiar ideas, celebrar la vida. A mí me tocó, de muy chiquito, de muy chiquito, yo habré tenido 5 años, 6 años, ir con mis padres a las viejas fiestas de locutores y de comunicadores, de las radios, acá en Santa Fe, allá por la década del 60. Y bueno, y se hacía todos los años y tenía un éxito impresionante, con una cantidad de público enorme, con orquestas de todos los géneros, tango, populares, típicas, de jazz. En aquellos años la radio también tenía un protagonismo enorme, como hoy lo tienen las redes sociales. Bueno, la radio ha evolucionado, afortunadamente, felizmente. Yo siempre digo que la radio no va a morir nunca, porque la radio es el medio que te acompaña. Mientras trabajás, mientras conducís, mientras estás atendiendo... No necesitas estar con la disponibilidad de las manos o estar quieto en una pantalla para poder disfrutar de la... Estés haciendo lo que estás haciendo, la radio siempre es tu compañera. Yo no le quito méritos a los otros medios. La televisión es un medio mágico, donde vos tenés el color, tenés la imagen, tenés el movimiento. Hoy, con los nuevos medios, con la nueva tecnología, tenés el vivo directo en tiempo real. O sea, hay elementos que son fantásticos en la televisión y que la hacen un medio realmente increíble, donde vos podés estar presenciando eventos deportivos, festivales, recitales artísticos, o lo que se te ocurra a distancia. Pueden estar ocurriendo en Argentina, pueden estar ocurriendo en Brasil, en Estados Unidos. Exacto, se achicaron las distancias. Entonces, a ver, si el mundo se está achicando esa manera, la tele es un medio fantástico. Y la radio, por supuesto, siempre va a conservar su encanto porque es la que te permite libertad. Imaginar, crear. A mí me ha pasado que yo he hecho mi carrera universitaria estudiando con la radio al lado. ¿Te podías concentrar? Muy bajito, muy bajito ponía la radio. Música. O música, o algún programa de noticias, o algo. Y mientras tanto yo estudiaba, hacía mis apuntes, subrayaba, repasaba párrafos, recorría, memorizaba, trataba de memorizar. Y siempre con la radio bajita al lado. Y siempre seguro con esa misma radio, la misma hora, con el mismo locutor, porque cómo nos apegamos, ¿no? Cómo nos acostumbramos a las voces que identifican a cada emisora. Bueno, lo terminás de decir, ¿no? Hay voces que identifican a emisoras. Por allí, en alguna época de tu vida, seguramente escuchabas a Héctor Larrea y decías, esto es Rivadavia, esto es rapidísimo. O escuchabas a Nora Perlé a la noche y decías, esto es Mitre, estoy escuchando Mitre. Este es el programa de Nora Perlé. Son voces que identifican a los medios. Que, obviamente, cada vez que vos las escuchás, se te encienden los recuerdos. Y, bueno, pueden haber recorrido muchos medios, pero vos los asociás fundamentalmente con uno, ¿no? Siempre. Bueno, se nos ha estado agotando el tiempo, Carlos. Ha sido un placer poder dialogar contigo. Que hayas venido a Retratos Urbanos. Así que, bueno, esperamos próximamente que se repita la visita. Que podamos seguir intercambiando entre colegas. Y, sobre todo, también celebrar este tipo de reconocimientos que te han dado los ediles. Y que muchas personas más seguramente también lo merecen. Porque hay muchos periodistas de vasta trayectoria, de muy buena profesionalización a lo largo de los años. Que, bueno, es hora que se empiecen a visibilizar. Y lo más importante, a valorar. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Yo siempre digo que recuerdo a muy buenos colegas que tenemos que están sin trabajo hoy. Que luchan por conseguir un trabajo. Y de ellos también me acuerdo en este momento. Me acuerdo de mis maestros, de los que me enseñaron. De aquellos que están, de los que no están mal. Los tengo en mi recuerdo. Y, obviamente, siempre les agradeceré a mis padres haberme dado la vida. Así que, te agradezco mucho la invitación y te deseo muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Nos vamos a un corte. No se muevan de la pantalla de cable y diario. Dentro de un ratito regresamos.